La ventana, si lo conoceré, el gato en la ventana, un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio, recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música al conductor. Hugo Babquitela, el gato en la ventana, sábados, 15 a 16 horas, por radio Palermo. 94 7 Cuando se apaga la luz Se iluminan todos los tiempos 1, 2, 3 1, 2, 3 Fue confusión en el frío del vidrio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La puerta del tiempo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Empezó la puerta del tiempo Son los 28 Son todo el ritmo del mundo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Es un accidente lo que pasó Frente el club Lo voy a defender hasta las últimas Expreso Sinjar Si vamos creando situación de gol También pueden jugar bien como lo hemos hecho Y también vamos dando vueltas a la situación actual El Expreso Sinjar Y es jugada diferente Gracias A partir de los jugadores A partir de los dos jugadores Tenemos más información Mejor análisis Mucho debate Diálogo franco Con las fías Formate a la mañana Quédate con nosotros ¿Qué me voy a llamar? Diálogo franco De lunes a viernes A partir de las 8.30 Sentir el pulso al ciudad Radio Palermo Radio Palermo El siguiente programa es Pesejado por la Fundación Kirchhoff de la República de Perú. Treno Autónomo les anicia su partida. ¿Adónde? ¿Sin lejos? ¿Es un incógnito? ¿Es qué camino tomaremos para llegar al destino? Ya salimos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando decimos a viva voz, lo primero que pensamos es en aquellos que tienen algo para decir. Vamos a ver qué tienen para decir nuestras invitadas del día de hoy, que hoy van a comenzar este programa con un fragmento improvisado de la obra actual, que después vamos a mencionar mil nombres de hoy. Le acceda el micrófono y de seguida seguimos aquí contra el octubre. ¡Ay! ¿Dónde estuviste, Delfi? Ahora, ¿qué va a decir tu mamá? ¿Eso es tan exagerado? Siempre se hace problema por todo. Ay, no es para tanto. Solo salí a divertirme con mis amigas. Tomé un poco, no fue para tanto. No, pero Delfi, vos te diste cuenta que llamaron del hospital. ¿Vos sabés lo asustada que estaba tu mamá? Ay, es un exagerado. Siempre se hace escándalo por todo. Ay, Ana, me da vuelta todo. Me siento muy mal. No, mi amor, por favor. A ver, quedate tranquila. Mira, cuando llegamos yo te voy a hacer un tecito bien caliente. Vas a ver que te vas a sentir mejor. ¿Eh? Y prepárate porque vas a ver lo que se viene con tu mamá ahora. Se va a poner terrible. Muy bueno. Me quedé pensando en las cosas que estuvieron diciendo y cómo lo voy a relacionar con un tema que, entre otros varios, y vamos a charlar hoy, es concretamente el tema referido a las adicciones. Recién estuvimos escuchando a Laura Sordi. Laura, muchas gracias por haber venido en este programa. Mucho gusto. Bienvenido. Bueno, este programa de julio que tan gentilmente nos ha invitado a participar en el día de hoy, en esta apertura del año 2016. Y estamos muy contentas, acá todo el elenco participando, hablando sobre este tema, básicamente, que nos preocupa a todos. Es el tema de las adicciones. Bueno, vamos a explicar todo esto en dos minutitos, amigos. Les voy a presentar a nuestras invitadas. Primero que nada, antes que nada, Laura Sordi, que es la que recién ha hablado, es actriz y productora, que junto con Patricia Becker, son las creadoras de esta propuesta artística, que es Aviva Voz. Aviva Voz. Aviva Voz es una propuesta de radioteatro que toca temas que nos preocupan a todos con la sociedad. Siempre tratados bajo el formato de radioteatro. Nosotros contamos una historia de ficción sobre distintos temas, como puede ser adicciones, tercera edad, violencia de género, anorexia y bulimia. Y luego abrimos un debate para que, bueno, haya un intercambio entre los jóvenes, los padres de estos jóvenes, los docentes, en muchas ocasiones. Y, bueno, esto suscita un intercambio, crea un espacio de reflexión y suscita un intercambio que es muy interesante, incluso generacional, ¿no es cierto? En el caso concreto, lo que es el párrafo del fragmento que acabamos de escuchar al inicio del programa, Marina Rodríguez hace de hija, en realidad. Marina, muy bienvenida a este viaje. Bienvenida, bienvenida a usted. Gracias por la invitación. Un placer recibirlas. Realmente, queridos amigos, María Rodríguez es actriz y estudiante de 17 años. Bueno, también nos está acompañando la doctora Marta. Marta, muy bienvenida a este viaje también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un placer tener a una especialista de medicina interna como los ojos y médica capacitadora. Después nos vas a explicar, bueno, qué es lo que capacitas y con qué objetivos. O sea, fundamentalmente. Pero no dejemos de pensar en el diálogo que tuvimos en el cielo. El diálogo es un fragmento de Amaneciendo, que es la obra que estamos presentando, siempre en formato de radioteatro. Amaneciendo cuenta una historia de ficción de un adolescente adicta al alcohol, que viene de una previa. Y, bueno, la madre la estuvo buscando desesperadamente de toda la noche porque no sabía nada de ella. La novia llegó a su casa y se produce un interjuego entre la madre y la madrina que la apaña, la madre que la reprende y este adolescente que, bueno, pobre no puede con su vida porque está mareada y viene de, bueno, sufrido una situación límite, ¿no es cierto?, con el tema del alcohol. Me viene pensando en la naturalidad. O sea, como que dijiste, pierde una previa muy común, digamos, es casi un elemento necesario en la salida. La naturalidad. Está naturalizado. La naturalidad, totalmente. No existe fiesta sin premio. Ajá. O sea, los adolescentes, los jóvenes se reúnen antes de ir a una fiesta, en alguna casa, en algún espacio, generalmente en alguna casa, y, bueno, y se preparan consumiendo alcohol para ir a la fiesta luego. Y, bueno, a veces exceden. Después nos va a explicar mucho maldito de todo esto. Había movilizado mucho el papel en la realidad. Pero no es. Ya la molestaba para ahora. Sí. ¿Es una obra cortita? Es una, más o menos, dura alrededor de una obra. Ah, mira vos. Y el debate después, si no, no es tan cortita. Ajá. Pero sí, es un personaje muy, 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 no es atreado a mí porque no, por su tema, no tengo esos excesos. No, 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 pero es una chica de mierda y una de las chicas de mierda y una de las chicas de mierda y una de las chicas de mierda. Sí, es un poquito menos. Sí, es un poquito menos. Pero, y, y todos modos. Con el debate, que será que a Malina se le hace más la hora. Puede ser, pero con el debate llega a durar una hora y cuarta, una hora y veinte. Entonces, estamos en pasos donde a la doctora Marta Repel no la dejaban ir porque la verdad que la necesidad de recibir información sobre el tema del turismo es, este, en los adolescentes y en los jóvenes es muy, tienen un gran desconocimiento de cuáles son los daños que provocan alcohol. Entonces, se extiende el debate, se extiende. Sí, de acuerdo. Y le preguntan a la abuela loca. Estuvimos en la Municipalidad de La Plata, en el Salón Dorado, impresionante, estaba lleno de chicos de quinto año, de todas las escuelas, y estuvimos ahí yo creo que más de una hora. Más de una hora. Más de una pregunta, si al final no hubieran que cortar porque seguían, nos siguen preguntando. Y decir que interesante como una obra de 35 a 40 minutos puede ser un disparador importantísimo para generar un debate muy interesante y la idea que está en ustedes y está en la propuesta de este grupo, justamente. Yo creo que más que nada porque en el teatro se apela a la sensibilidad del escritor y, bueno, se puede abordar esta temática desde otro lugar, ¿no? Que no se aborda a lo mejor con un documental o con un audiovisual donde se muestra o se cuenta la información, acá se movilizan otras cosas. Sensaciones, los chicos se identifican con los personajes, reconocen incluso algún personaje que forma parte de su familia. Entonces es mucho más movilizador que otro tipo de abordaje, ¿no es cierto? Y la participación también es totalmente distinta. Claro, y muy importante también que haya una audicente en el elenco porque ellos se sienten lentamente identificados con ella. Y por otro lado yo siento cuando yo estoy del otro lado en el debate que también la posibilidad de hablar con un adulto con cierta capacitación, como soy yo, que digamos que tengo especialización en el tema, pero donde pueden abordar francamente el tema y no hay una, ¿por qué estás diciendo eso? ¿eso está mal? o no te refieras a esto de esa forma, sino que yo trato de contestarle sinceramente y sin descalificar a nadie, ¿no? Porque esa es la idea, que cada uno dentro de su situación pueda empezarse lo más libremente posible. Bueno, lo que vamos a hacer, como siempre se hizo acá en los viajes de este tren nocturno, vamos a empezar todo lo que queramos decir y después así como hicimos una, digamos, una encendificación de eso, un fragmentito muy chiquito de la obra, también vamos a hacer una encendificación de lo que va a ser el debate posterior, y que va, a que se van a, a que lo van a enriquecer todas las llamadas de los oyentes, los mails que vayan recibiendo, para todos aquellos que quieran hablarnos, 48991623, nuestro teléfono y nuestro correo trennocturno, con doble n, trennocturno, arroba radiopalermo.com.ar. Vamos a ir a un corte muy breve y enseguida volvemos al programa, donde vamos a escuchar un tema musical que es Vicio de Charlie. Muchas gracias. Vamos ahí, guardeos. ¡Suscríbete al canal! 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 de los padres, de cómo abordar esta problemática y el docente, yo he dado un curso para docentes donde el docente no tiene idea uno de los temas fundamentales en la dictadura es la frustración el chico ahora con el tema del zapping y todo ya siempre se tiene que divertir y divierte con esto, cambia de canal cambia de esto, cambia de lo otro tenemos que bancarnos la frustración es parte de la vida todo no es ya pero esto necesita un trabajo interno que si no lo tenés el angustia que te genera el no obtenerlo ya el no divertirte la tienes que tapar con algo y la adicción es bárbaro, usted viene bárbaro para eso ¿Qué experiencia tienen ustedes con los debates posteriores a la obra? ¿Cuándo por ejemplo participan los padres? ¿Cuándo participan los propios chicos? ¿Adolescentes? Es interesantísimo justamente porque se produce un intercambio que no se produce en otros ámbitos ¿cierto? Los padres pueden escuchar al hijo a lo mejor no escucharon nunca que era lo que le pasaba y ahí el hijo tiene la posibilidad de volcar realmente su dificultad ¿Hay reclamos por parte de los chicos? A lo mejor no directos pero sí, digamos que no le va a hacer un reclamo directamente a su padre en el debate pero lo que dice hay que entenderlo a lo mejor como un reclamo a la sociedad Yo creo que lo más interesante es cuando se generan debates entre la gente del público entre ellos mismos, más allá de Marta o de nosotros cuando se generan debates entre ellos alguien dice algo y otro del público le responde y se genera debates entre el mismo público más allá de nosotras eso es interesante y además también cada uno ve que al otro le pasa lo mismo a lo mejor, ¿no? Entonces esto es interesante el intercambio yo estoy escuchando la experiencia de a lo mejor de otro joven y es lo mismo que me pasa a mí de otra forma y veo el padre qué es lo que opina respecto de eso y tal vez mi padre opina lo mismo o algo diferente entonces es muy enriquecedor que se vierta en todas esas opiniones y bueno, sobre todo para entender a los jóvenes un poco más este es el objetivo y poder abordar esta problemática que es tan difícil de abordar en estos tiempos Muy difícil pero ustedes por lo menos tienen la propuesta que justamente está basada en eso tratar de llegar por eso me hice el programa diciendo a viva voz me imagino por la frase que sería de alguien que nos quiere decir algo y de algún modo hoy había visto un chiste no sé si lo estoy recordando exactamente como lo leí en el contraetapa de un diario matutico donde decía que yo necesito un contacto un contacto de tercer tipo de cualquier tipo, digamos le contesta al otro que sea de tercero, de segundo, de primero lo importante es contactar con alguien estamos muy desconectados pero la desconexión consigo mismo es la más grave que es la que lleva justamente a la caída en no solo de adicciones sino hay múltiples posibilidades de caída de elementos que serían salvadores entre comillas de una problemática que no se está pudiendo afrontar recién decía Marta por ejemplo que bueno teníamos en cuenta el tema de la familia totalmente totalmente ojo adicto se puede ser a cualquier cosa no solamente porque son distractores en última instancia como vos decís la situación que hace es no ponerme en contacto conmigo mismo y con el dolor que en ese momento tengo entonces ¿cómo hago? y bueno con lo que pueda en un momento en un momento de la obra no sé si sos vos Laura o otra persona que dicen ¿por qué la gente toma? ¿por qué los chicos se emborrachan? ¿cuál es la reacción tuya ante eso por ejemplo? yo creo que es importante analizar a cada caso particular porque desde mi punto de vista yo creo que se tiene mucho generalizar a los adolescentes o a los jóvenes como adictos o como gente que toma alcohol o consume drogas que no es siempre así no es en todos los casos así y tampoco es que cada uno que consume no es adicto hay muchos casos y hay que analizar en cada caso por qué sucede si es por diversión si es por la familia si es por el grupo pero es importante para mí analizar cada caso puntual porque muchas veces se generaliza y no se termina ayudando acá cada uno yo creo que es importante analizar cada caso puntual para ver cuál es el por qué muy bueno lo que dijiste realmente me dejaste muy atento a lo que decía porque muy explicita esta señorita con sus 17 años amigos vamos a ir a un corte muy breve y enseguida volvemos aquí a Tres Nocturno al 4899 1623 nos pueden llamar durante los cortes porque hoy no tengo atención telefónica así que solamente en los cortes puedo responder el teléfono 4899 1623 y nuestro correo es trennocturno arroba radiopalermo punto com punto bar atención señores pasajeros el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente tres minutos por desperfectos técnicos de cuerpen las molestias ocasionadas radio palermo 94 7 producciones independientes un mundo de ideas las ideas y la realidad nuestra calidad de vida un mundo de ideas la vida examinada un mundo de ideas la conexión con nuestro interior un mundo de ideas la conexión con el afuera un mundo de ideas conducido por Felipe Sanda jueves 23 horas radio palermo 94 7 desde buenos aires y hacia todo el mundo RPNM 94 7 RPNM radio palermo lecciones y adivistas inicio espacio publicitario pinamarca fin cidia y restaurante salguero 2060 baby baby hay 4 4 3 3 7 5 fin espacio publicitario 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 Repito, nuestros teléfonos, 4899-1623, nuestro correo, trennocturno, arroba, radiopalermo.com.ar. Sigamos charlando entonces con Laura Sordi, actriz y productora, la doctora Marta Rempel y Malena Rodríguez, también actriz. En todo este grupo, ¿qué hacemos aquí, Marta? ¿Cómo estuve en relación con el teatro? Bueno, he hecho muchos años en Codramas también, algunas veces en teatro también, me interesa mucho y sobre todo me interesó la propuesta. Yo soy capacitadora nacional y manejo fundamentalmente en prevención grupos y es lo que me interesa, porque realmente la mejor medicina es la medicina preventiva. La única, diría yo. No sé si es la única, pero cuando está la emergencia hay que estar, pero creo que la prevención es la más económica, no solamente en términos monetarios, sino socialmente. Cuando preparamos a la gente o advertimos sobre las situaciones que pueden ser evitables y realmente se evitan, evidentemente la acción social es mucho más efectiva. La idea es poder llegar cuando ellas me propusieron hacer algo y que después podamos charlarlo con la gente. Y bueno, yo tengo muchísimos años de profesión, de transitar muchos talleres de capacitación con docentes, con padres, en colegios, fui referente en colegios. Hace muchos años que vengo trabajando en el tema y digo, sí, bueno, si no lo hago yo, ¿quién lo puede hacer? Y realmente me pareció una idea interesantísima y realmente las veces que lo hemos hecho lo disfruté un montón y creo que la gente también salió contenta. Así que me explico completamente cómo surgió la propuesta. Sí, sí, es interesantísima porque cómo son las vueltas de la vida. Con Patricia Becker siempre, ella fue fundadora de esta propuesta junto conmigo y veníamos charlando. Ella es actriz, es docente, yo soy consultora, psicopedagoga, digamos, era un modo de aunar las experiencias mutuas y trabajar a través del teatro distintos temas que nos venían preocupando, ¿no es cierto? Porque no sabíamos cómo abordarlos, porque mejor que desde el teatro y específicamente desde el radioteatro. Este es un radioteatro en vivo, o sea que nosotros reproducimos, contamos una historia y reproducimos todos los efectos sonoros que tiene el radioteatro, como nuestras abuelas lo escuchaban, digamos, cuando escuchaban la radio. Pero la diferencia es que es en vivo, o sea, nosotros estamos como actrices, por eso hablan de la interacción que se genera. Claro, exactamente. Y bueno, digamos, surge esta propuesta, empezamos a diagramarla, empezamos a convocar guionistas. Primero, el primer tema que se nos ocurrió y que nos preocupaba realmente a nosotras era el tema de las adicciones, pero había otros también. Estaba la violencia de género, como te dijimos anteriormente, estaba en la tercera edad, o sea, ¿en qué lugar ocupan los abuelos en nuestra sociedad? ¿Ocupan ningún lugar en realidad? Sí, pero la idea es insertarlos en nuestras sociedades de algún lugar y que puedan sentirse útiles a esta sociedad. Yo creo que la reinserción en nuestras sociedades es reinsertar a todo aquel que está afuera. No necesariamente uno tiene que ser adicto para decir, ah, hay que reinsertarlo. Un abuelo, un anciano no es adicto. No, no, no asusta, no preocupa, no, no tiene ninguna adicción. Pero sin embargo se lo relega, se lo deja afuera y se lo ningunía. Eso es triste. Por poco joven. Lo verás eso muy a menudo de una manera. Sí, me pareció que tratar ese tema, la tercera edad justamente, del radioteatro, que es algo que ellos han vivido, además, era muy interesante. Era una forma de incluirlos también, ¿no? Y hacerlos sentirlos útiles y necesarios, justamente. Bueno, pues yo que veníamos charlando con Patricia Becker este tema y yo además asistía a una terapia de grupo, donde también asistía Marta Rempel. Ajá. Entonces, yo ya tenía, venía trabajando esta temática y esta forma de abordaje de estos temas con Patricia Becker. Y escucho en la terapia que Marta cuenta que ella es médica capacitadora y que se dedica a la prevención de adicciones. O sea, digamos, fue como servido, ¿no es cierto? Entonces salí de la terapia ese mismo día y le dije, nosotros necesitamos una coordinadora de debate, porque estamos abordando esta temática como primera temática del radioteatro. Ella es encantada porque además contaba en la terapia que era lo que más le gustaba hacer. O sea, que por eso te digo cómo son las vueltas de la vida y cómo las cosas se dan cuando se tienen que dar y con las personas indicadas en el momento indicado, ¿no? Así que empezamos a trabajar con ella y también tenemos idea de trabajar las otras temáticas con otros profesionales de la salud, con psicólogos. Ahora, por ejemplo, estamos ya trabajando sobre un guión sobre bullying. Antes de pasar a los otros guiones que quiero ahora mencionarlos, volvamos al tema de las adicciones. Porque tenemos un correo de Jaime Larve que nos dice, ¿hay adicciones socialmente aceptadas y otras que no lo son? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es un tema difícil de responder porque en realidad, vos dijiste hace un rato, en las adicciones hay montones de adicciones. No sé si aceptas, pero hay unas más naturalizadas que otras. Es decir, que trabaja, digamos, el adicto, el adicto, el adicto, el trabajo, la fónica, claro. El adicto al cigarrillo, incluso, no está tan mal visto a lo mejor como el adicto al alcohol o el adicto a la droga, me parece. Y el cigarrillo es tan agresivo, entre comillas, o muy nocivo, digamos, así, nocivo, pero muy nocivo para la salud. O otras adicciones, adicciones. Y si no, hay adicciones socialmente, están las drogas legales, como decías el alcohol y el cigarrillo, en realidad son drogas legales. Y que por ser drogas legales, como que están naturalizadas y realmente la mayor cantidad de patologías, si vamos a una sala de internación en cualquier hospital, están en relación con el cigarrillo y el alcohol. Se está hablado mucho de un componente adictivo en el ser humano en general. Por eso la respuesta. Ahí que podría ser en función de eso. genéticamente lo estamos. Genéticamente sí hay una predisposición a las adicciones. Eso no quiere decir que se manifiesten, pero es verdad que hay una predisposición. Estamos genéticamente predispuestos. Hay personas que tienen más tendencias a las adicciones. Y se ven, hay personas que por ahí prueban alguna sustancia o lo que sea y no quedan pegadas para nada. No cualquiera se convierte en adicto. No cualquiera. Hay una predisposición. Volvemos a lo que había dicho Malena hace un ratito entonces. Claro. Creen que es importante en el cerca de cada caso. Somos seres únicos e irrepetibles. Y eso es lo extraordinario del ser humano. Me parece que en el tema del alcohol también funciona por contagio. También en el tema de los jóvenes y el alcohol y la previa. O sea, no hay ninguno que no tome porque todos toman. Y entonces, ¿cómo no voy a tomar? Entonces, es una cuestión que funciona. Claro, los adolescentes no se sienten incluidos del grupo, los excluyen. No sé si a lo mejor ni siquiera se cuestiona si realmente tienen ganas de tomar. Pero como el otro no toma y bueno, vamos a probar, no vamos a hacer menos, ¿no? Pero también es cada grupo y cada... es lo mismo para mí. Yo conozco un montón de gente que no consume alcohol. Y no por eso no se junta o no se divierte o no pertenece al grupo. Cada grupo, digo, hay grupos que sí quizás se juzgan o hacen a un lado y grupos que no. Es depende. Es depende de la personalidad de cada uno, quién puede decir que no, quién puede decir que sí, lo que quiera. Es todo. Es depende de cada uno y cada grupo y cada individuo en particular. Hay un tema que no se habló y que yo creo que también es central, que es el tema de la autoestima. ¡Uy! Entonces, es mucho razón. Creo que es bueno ponerlo arriba de la mesa porque es un tema que no es menor y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y que la gente por ahí se refiere a la autoestima, pero realmente no hemos trabajado a profundidad sobre ese tema y qué hacemos con esto. Porque yo creo que esto es fundamental para poder pararnos frente a todo, ¿no? En la vida. Y no es un tema menor y, bueno, hay que elaborarlo y yo creo que falta mucho en los padres, los docentes, los comunicadores, ¿no? Elaburar el tema de la autoestima. Y si no tenemos esto desarrollado, es muy difícil enfrentarnos a cualquier situación. Tener un trabajo, un examen, lo que sea, ¿no? Lo que se te presente en la vida. Y, bueno, ahí tenemos a la droga que está al alcance de la mano. Estándonos a probar. Y sí, es un tema, por eso digo, es una situación muy compleja que tiene que ver con muchos factores. Y también la puesta de límites que cada uno tiene. No, sí, es fundamental. Bueno, hasta acá puedo tomar y un poco más no, porque yo sé que me hace daño. Porque nadie se cuida mejor que uno mismo, ¿no es cierto? ¿A qué llamaron la obra amaneciendo? Habría que preguntarle a la autora, a la carrera, que, bueno, que inició este proyecto con nosotros. Y falleció un poco tiempo después de estrenarse. Sí, lamentablemente. Era una persona muy talentosa y además que nos apoyó mucho. Ella tuvo siempre mucha energía y muchas ganas de participar en la propuesta. Y, bueno, lamentablemente no está hoy con nosotros. Bueno, pero igual no es necesario para el hecho, ¿viste? Y la pregunta que decían ustedes. No, yo creo que se puede tener que ver con que toda la obra transcurre amaneciendo. Me imagino. Y preamanecer y durante el amanecer, porque es después del boliche que va mi personaje. Entonces ya es la mañana, está amaneciendo cuando transcurre todo el diálogo y la vuelta a la casa de este adolescente con la madre y con la madrina. En ese momento está amaneciendo. Entonces yo creo que ella le puso a veces, es verdad, lo que dice Madrina. Muy probable. Pero para nosotros también da una luz de esperanza esta problemática. El amanecer tiene que ver con el sol y con la esperanza. Y nosotros tratamos siempre de dar un mensaje positivo en nuestros guiones. Abordarlos desde este lugar, ¿no? Esperanzador. Entonces, bueno, yo personalmente lo relaciono de esta forma. De alguna forma, a través de la obra hay un sinceramiento. Y yo creo que esto es un tema importante, ¿no? El sinceramiento. Y yo creo que también estuvimos muchos años ocultando muchas cosas. Y se ocultan muchas cosas. Y en las familias hay ocultamientos que no son saludables. Y yo creo que lo que transcurre en la obra justamente es poner arriba de la mesa muchos temas que evidentemente no se habían tratado y que está bueno. Se sacan los trocitos al sol y la tía le cuenta al adolescente que ella también fue alcohólica, por ejemplo. Y entonces, bueno, hay una mayor comunicación. Es que es una situación muy parecida al debate. Lo que yo decía antes de que se entienden entre el mismo público o junto con Marta, en la obra pasa lo mismo. Es como que el problema de este adolescente da lugar a que la madrina cuente también sus problemas y que se entiendan entre ellas y que compartan la misma problemática que en definitiva no era solo de ella. Entonces tiene mucho que ver con eso. Bueno, tenemos dos minutitos, pero me gustaría en un momento que conste que vos tenías ganas, Laura, de hablar de otros proyectos. Sé que tienen entre los proyectos un proyecto con la AMIA de hacer una serie de obras. Exactamente. Como insisto, y después lo hablamos cuando volvamos. El 27 de abril arrancamos en la AMIA un ciclo donde vamos a tratar con este formato de radioteatro cuatro temáticas. La primera serían las adicciones, la segunda el bullying, la tercera violencia de género y la última tercera. A lo largo del año. Son todos los temas que nos preocupan. Sí, con la entrada libre y gratuita. Esto se va a, bueno, se van a tratar dos temas en la primera parte del año y los otros dos en el segundo semestre. Y bueno, es muy interesante porque toda la comunidad tiene acceso a que se aborde esta temática desde el radioteatro y al debate posterior que se organiza. Si los oyentes ponen me gusta en nuestra página de Facebook, que es A Viva Voz Teatro, A Viva Voz Radioteatro, van a poder seguir justamente todos los eventos que tendremos durante el año. También estamos invitados a Pehuajó a hacer dos funciones en una escuela secundaria, a tratar el tema de las ediciones con nuestro espectáculo amaneciendo. Y bueno, en algún momento se van a interrelacionar, ¿no?, amaneciendo con el guión sobre bullying y el guión sobre tercera edad y violencia de género. La idea es poder organizar ciclos donde se traten todos estos temas que nos preocupan. ¿Y cómo se entra a la página de ustedes? A Viva Voz Teatro, en nuestra página de Radio Teatro, en nuestra página de Facebook. Habíamos corrido sin ningún punto. Exactamente. Perfecto. A Viva Voz Teatro. Sí. Radio Teatro. ¿Perdón? Radio Teatro. A Viva Voz Radioteatro. Yo estaba desgraciada. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿cómo querían? Pueden ver la obra completa también en YouTube, buscan a Viva Voz Radioteatro, historias para ver y ven el espectáculo completo. Ajá. Buenísimo. Después vamos a hablar también de un poco de la violencia doméstica, porque Agustín de Moreno nos dice gracias por su teatro social, nos llama él. En los prójimos de Carlos Borostiza, de 1966, unos vecinos, pudiendo intervenir ante un hecho de violencia doméstica, no lo hacen. Me hizo bien aquella crítica a la indiferencia. Agustín de Moreno. Gracias, Agustín, por el correo. Vamos a un corte, entonces vamos a escuchar un teatro musical. Les ofrezco escuchar ahora Luca de Susana Vega. Vamos a él y volvemos enseguida a Treno Obtucto. Treno Obtucto. ¡Gracias, Agustín, por el correo. ¡Suscríbete al canal! 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 lavado de mano, por ejemplo. La mejor prevención para las infecciones es el jabón. Es algo que tenemos todos a mano, pero realmente no le damos la importancia que realmente tiene. Entonces hay muchas cosas cotidianas que evitarían problemas de pulserio que tenemos y que realmente la gente no es consciente de esto. Y nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es poder llegar. Poder llegar porque, qué sé yo, el tema de las infecciones que parece un tema muy complejo, pero si nosotros empezamos a ver y hablamos de aprender a mostrarnos, trabajar con autoestima, entender la importancia de cada chico, porque como decía Malena muy bien, cada uno somos seres únicos e irrepetibles y eso es lo maravilloso del ser humano. Entonces nosotros como médicos sabemos que no podemos dar una receta, pero sí sabemos que hay cosas que a todos nos van a pasar bien. El hablar de límites, el hablar de contención, el hablar de poder mirar al otro y entender su necesidad o hasta qué punto lo tenemos que estimular o hasta qué punto lo tenemos que limitar. Y ese es un trabajo muy importante que tenemos nosotros como adultos responsables y que después va ser fundamental en el desarrollo de ese chico. Más que se nos fue el programa, acaba de mirar. De lo que acabas de decir vos es como que me quedó pegado un poquito la idea de que por un lado prevención también es reflexión y análisis. Por otro lado, una segunda lectura que hago de esta noche con ustedes acá, con la presencia de ustedes en el programa, es que ustedes han notado que de algún modo ustedes pueden hacer esa voz audible. Esa voz que es con la que iniciamos el programa y que dije qué es lo que tienen ustedes para decirnos. Y un tercer punto sería el tema de que recorrimos problemáticas y ustedes los van a recorrer a lo largo de este año con toda la secuencia de obras que van a realizar, donde realmente hay que analizar el papel generador en esta problemática por parte de la propia sociedad. Hoy día el consumismo es una necesidad también económica. Que desvíe el consumismo de drogas ya es otra historia, pero que también la podemos involucrar en exactamente la misma situación. Estamos viendo hoy lo que está sucediendo hoy, que todos los noticieros estaban viendo si los agarran o no los agarran o no los evadidos. Yo creo que fundamentalmente el análisis que debemos hacer es ver el papel nuestro y nuestra propia responsabilidad en todo esto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Algo traído. Algo traído. Fue un placer. Gracias por haber estado con nosotros. A Laura Sordi, actriz y productora, junto con Patricia Becker, que también es actriz, son las creadoras de esta propuesta artística que hablamos hoy. Gracias también a la doctora Marta Rempel, que es especialista en medicina interna y además médica capacitadora. Y gracias Malena por toda la lucidez con que te desenvolviste en este programa, que nos dijiste cosas clarísimas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Malena Rodríguez, muchas gracias. Queridos amigos, se nos fue el programa. Gracias por la operación técnica Tomás, Tomás Silverberg. Bueno, no agradezco el teléfono porque hoy nadie nos ha atendido el teléfono. Y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.